Sigue la corriente Sigue la corriente Ahora hay bati móvil, bati cueva y bati soga Y para que reposes usarás el bati yoga Yo tengo bati casa, bati coche y bati chico Y es bati amoroso, bati bueno y bati rico Sigue la corriente Y háblame como la gente Sigue la corriente Y háblame como la gente Y sigue la corriente Y háblame como la gente Sigue la corriente Y háblame como la gente Yo tengo una hermanita que se llama Dora Y todos la conocen como Baticora Y el profe de gimnasia se apellita Calo Y todos la llamamos profe Baticano Y sigue la corriente Y háblame como la gente Sigue la corriente Y háblame como la gente Sigue la corriente Y háblame como la gente Sigue la corriente Y háblame como la gente